¡Hola! Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este video vamos a preparar este delicioso pie de limón con galletas marías o bien conocido como carlota de limón. Si tú quieres aprender a preparar la otra versión de pie de limón, aquí te voy a dejar en estas tarjetas el enlace para que aprendas a prepararla. Los ingredientes que vamos a necesitar son Galletas marías o de vainilla, las necesarias dependiendo del molde que vayas a utilizar. Jugo de limón, media taza o bien 120 mililitros. Una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y opcional 50 gramos de nuez, esta la vamos a picar o bien puedes utilizar alguna fruta en la almíbar que te guste. Vamos a tener bien lavados los limones y vamos a obtener el jugo pero lo vamos a colar. Obtuve la media taza de jugo de limón con 8 limones. Esto depende del tamaño de limón y la cantidad de jugo que tenga. Vamos a picar finamente la nuez. Puedes sustituirla por cacahuate, almendra, pasas, arándanos, fruta en almíbar como piño, duraznos o bien omitir el paso. Vamos a poner en el vaso de la licuadora nuestra lata de leche evaporada. La lata de leche condensada, que nos vamos a ayudar con una palita para aprovecharla toda. Y la cucharadita de esencia de vainilla. Ya que tenemos estos 3 ingredientes aquí, los vamos a licuar perfectamente. Una vez que se integran sin apagar la licuadora, vamos a poner poco a poco el limón. Una vez que tenemos todos los ingredientes, vamos a poner en un molde, un refractario, una cama de galletas. Vamos a buscar que quede bien cubierto todo el fondo. Una vez que ya lo logramos, vamos a poner de la mezcla que hicimos. Y la vamos a acomodar a que se cubran todas las galletas. Una vez que ya cubrimos todas las galletas, le vamos a poner lo que hayas elegido, ya sea nuez, fruta, lo que tú hayas decidido. Y volvemos a poner otra base. Nuevamente de la mezcla, para cubrirlas todas. Volvemos a poner nuez, y así le vamos a seguir con el resto de las galletas hasta terminarnos la mezcla. Una vez que ya cubrimos perfectamente las galletas, vamos a poner el resto de la nuez. Aproximadamente utilicé dos paquetes y medio de galletas marías. Cada paquete es de 170 gramos, para este molde que mide 23 centímetros por 33. Una vez que ya lo tenemos listo, lo cubrimos y lo llevamos al refrigerador, por lo menos por una hora. Todo esto depende del tiempo que lo dejes en el refrigerador, que es la consistencia que va a tomar. Una vez que reposó dentro del refrigerador, como mínimo una hora, lo sacamos y ya está listo para servirse. Así de fácil y rapidísimo es preparar este delicioso pie de limón. Ahora vamos a servirlo. Aquí al final de este video, o aquí en estas tarjetas que están apareciendo ahorita, o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas facilísimas y deliciosas de preparar, como este pie de limón. Te invito a que te suscribas a mi canal, es completamente gratis, comparte con todos tus conocidos las delicias que se preparan aquí en este canal y dale dedito arriba a esta receta. Ahora probémoslo, a ver qué tal quedó. Una consistencia súper firme y su sabor delicioso. Está riquísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!